Pues bueno, a probar el carden, lo que vendría siendo un circuito un poco lleno de curvas. El circuito de la Gamecube, circuito de Yoshi, copa huevo. El circuito en el cubo estaba increíble, recuerdo en el Mario Kart Double Dash. Y lo incluyeron también en la Wii, eh. Y en la Wii, yo, este escenario ha persistido, no sé si en la 3DS, necesitaría revisarla. Y vamos, miren el mero armario, eso funciona muy bien. Es un personaje pesado, es más pesado que Pauser. Oye, qué cerdo. Wow, te digo, este carro va súper sobrado. Y en las curvas va bien y recta. Digamos que es un card buenísimo. Bueno, a mí me llama mucho la atención lo bien que va. Incluso ya tengo las 10 monedas, o sea, qué ventaja. Te digo, es un card perfecto para usar con canelita. Y personajes ligeros. Si es que les da el mismo resultado, coméntenlo por más. Wow, me encanta. No sé cómo decirlo, pero lo tengo que usar en Switch. Tengo que conseguir la Switch y usar este card de principio. De principio, lo dan a todos los personajes. Y intentaré que sea canelita o Bowser. Me encanta, son, no sé, los siento muy equilibrados a mi gusto. Y mira la ventaja que hemos sacado. Muy bruta. Ya vamos a llegar a la colita de Yoshi. Jugar este mapa con Yoshi. Yoshi. No sé, siento que hace el Drift un poquito más rápido y mejor. O sea, tiene ese control que quería. Hurra. Cuánta banana. Amigos, es que voy como por la mitad de la carrera. Y ha llevado eso de ventajas. No manches demasiado. O sea, si te equivocas, te da hasta el chance de corregirlo. Es un card muy balanceado, muy bueno. Corre mucho, tiene buena curva. Y lo puedo usar con canelita, que es lo mejor. Y lance mal esa concha, lo sé. Unas monedas. Es que sí, miren, saqué la mitad de la carrera de ventaja. Yo creo que con la Ekao o con un de este ayudante Bowser, les puede ir muy bien. Porque mira, dice, se me parece que podría haber hecho hasta un tiempo récord y todo. Muy, muy roto el auto. Pues ya saben, les voy a intentar hacerles videos de 10 minutos. Que duren un poco más, la verdad. Y veamos que me están mandando en Facebook. Todo tonterías. No, no esa clase de tonterías. Cochinos. Me están mandando ofertas así de... Oye, ¿ya compraste en Amazon? Y yo así de... Eh, ya. No, en serio, eran ofertas de Amazon. No sé por qué llegan a esta hora. Vamos a ver qué tal se desempeña en lo que es brincos. Como si estuviéramos testeando un kart de verdad. A ver si nos dan un... ¿Qué tan rápido recupera? Sí recupera muy bien, eh. O sea, la ventaja que yo llevaba no le perdí. Esto en las online puede ir muy demasiado bien, amigos. Por cierto, que si tienen 3DS, agréguenme para perder en Pokémon. O para pasarnos Pokémon. Tengo el X. Eh... O era el Y, no me acuerdo. Creo que es el Y. Conseguía Cernes. Eh... Pero quiero el X para pasarlo también. Eh... Tenía Ultraluna, Zafiro y... Bueno, ya saben algunos de Pokémon. Si pudiera traer más Pokémon al canal... Sería muy bueno. De hecho, el Pokémon Tournament... Estaría buenísimo. Y sí lo quiero comprar en la Wii U. Si lo encuentro con la tarjeta de Mewtwo... Uy, qué bien. Me sentiría tan feliz. Pero... Vas a ver que voy a batallar mucho. Porque ahorita... Encontrar Pokémon Tournament con Mewtwo oscuro o Dark Mewtwo... Es un... Suplice. Porque creo que casi el 90% de las personas usan el código. Son unas pocas lo guardaron para ellos. O sea, para vender o para reliquia. Que a mí no me interesa si una colección... Diría que uso el código y se queda en mi cuenta. ¿Y la cuenta ya es de colección? ¿A poco no? Amigos, es que la ventaja que es aquí con esta cosa es buena. Tiene el mejor control que he probado. Es como si estuviera jugando con un kart de la Wii. Ni has el control total y tu ventaja no la perdías. Por eso amaba el Mario Kart Wii. Aparte que si te dan con dos conchas azules te rebasaban. Pero podías volver a adelantar con los ítems. Era muy equilibrado. Y aquí tienes ese equilibrio que... Que puedes quitar con un kart. O sea, si no puedes... Por ejemplo... Si te toca un mal ítem... Pues bueno. Pero el kart tiene la ventaja de llevarte rápido. Es fuerte. Me entienden algunos y algunos no. Y hemos finalizado. Vean lo sobrado que va. Eso es lo que me gusta. Y por cierto, voy a comenzar a subirles un video que se acaba de renderizar. El traje y las máscaras de Bred. Oigan, tuvo... Se me hace bien. Muy buenas vistas. Se agradece mucho, por cierto. Y díganme, ¿qué tal se escucha el nuevo micro? Bueno, en teoría nuevo. Lo armé yo. Urra. No, en serio, lo armé. En la mañana... Agarré un micro de un headset antiguo. Lo uní a otro. Y procuré que tuviera filtro así antiguido. Y por ejemplo, cuando me quedo callado. Que no se escuche ni respiraciones ni nada. ¿Lo ven? Funciona. Por cierto, que uso... No sé si me habían comentado. Estoy usando el Wii U Pro Controller. El Wii U Game Pass. Me respeto a quien juegue con él. Amigos, sus dedos están mamadísimos. Porque yo lo usé tres años y me hacía incómodo. No por cómo es, sino por lo largo del control. Es como tener una tablet con los Joy-Con adjuntos. En la Switch es cómodo, pero en la Wii U era incómodo. No sé por qué, no sé cómo explicarlo. Algunos controles salen así o simplemente yo no me acostumbré. Comenten, en serio. ¿Se le da así incómoda la Game Pass después de unas dos horas? ¿Una hora? A mí se me hace incómodo. No sé. No la sentí así como... Vamos a tener el Pro Controller todo el día. No es incómodo. Es muy agradable el tacto. Y la Game Pass también. Pero no sé. Como eso que sea tan larga. Es incómodo. No es de tenerla siempre en tu mano. Muchos me entenderán. Los que tienen la Game Pass. Es cierto. Yo nomás la uso una hora. Por eso quiero un Pro Controller. Otros. Ah, funciona porque... Por decirles. En juegos como este sí es incómoda. En Zelda Breath, pues... Te das unos 10, 20 segundos en la Game Pass de las manos y vuelves y... También varía en el juego. No voy a decir que no. En el Star Fox de la... ¿Cómo se? De la Game Pass de la Switch, perdón. Ah, de la Wii U. Esa. Yo lo tuve. Era un poco incómodo tener que apuntar. O sea, las dos pantallas a la vez. La del Game Pass de la Wii U para disparar. Y estar viendo la otra para ver dónde disparar. No sé. Como que no lo planearon bien. El juego está muy bueno. Bueno. La verdad está muy cómodo. Pero... En lo que es controles es horrible. Y acabamos de ganar. Incluso superamos a la concha azul. Una carrera más. Y terminamos el video. Para que quede así chido, ¿no? Bueno, un poco más largo ya que es sábado. Mucha gente dice... Ah, hice la tarea ahora de ver un video. Oh, ven el video con la tarea. Copa Huevo. ¿Ciudad Mua? Es interesante. Es interesante. Veamos que tanta ventaja se puede sacar con puro turro. Me quedé puras monedas. Ah, es por vueltas. Muy bien. Incluso saqué la ventaja que quería. Bueno, malactean el rayo y ganan un turbo. Mini canela. Es más mini de lo que era. Y tenemos las 10 monedas. Muy bien. Y solo nos resta una vuelta más. Y terminaremos el chiquito cobrado. Les digo que puedo hacer tiempo record legal con este kart sin usar atajos. Bueno, yo lo veo así legal para mí. Hay gente que usa el atajo y hace 40 segundos y te queda de... ¿Cómo rayos? O esos que se saben los bugs que caes del mapa y ¡pum! Llegas a la meta en 3 segundos. Es un poco injusto, pero te da un tiempo record insuperable. ¡Qué antre! Lo mejor para cuando lleguen asco es quedarse junto a esos de turbo y ¡yep! Listo. Y me tiene el swap de cerca. Listo amigos, lo hemos completado. Les digo el auto... Oh, era la última, era la última. Pues bien, el video quedó exactamente arriba de 10 minutos. Y acaban de ver que en circuito está... Rotísima canela con esta cosa. Lo probé en 150. Y sí gané. Está muy bien. A mi gusto, muy equilibrado. Los mejores que he hecho. Y lo hice así a lo menso. ¿En serio esa fue mi mejor pista? Bueno. Y fue la primera, ¿eh? Me agradó mucho el kart. Mira canela, canela. Me estoy lamentando si mi garganta se ve así mal. ¡Wip! Bueno, hasta aquí el video. ¡Adiós! Esperemos que salga eso de la animación final. Estos trofeos son como los más detallados. Y están muy geniales. Ahora sí, adiós.